Vamos a empezar a trabajar este tutorial que versará sobre el análisis de varianza. Vamos a construir una serie de tutoriales sobre este tema, pero este es uno inicial para poder entrar en materia. Es uno de los diseños experimentales más interesantes y que, por supuesto, son vitales para cualquier persona que se dedique a la investigación científica y más a la investigación biológica. Bien, el análisis de varianza surge como una generalización a la prueba TD Student, cuando el número de muestras a contrastar es mayor que 2. Entonces, supongamos que tenemos tres muestras de diferentes tamaños que suponemos que provienen de tres poblaciones que son normales con la misma varianza, es decir, son homosedásticas, de forma tal que podemos formular la siguiente hipótesis. La media de la población 1 es igual a la media de la población 2 o igual a la media de la población 3. Y la hipótesis alterna que supone que los promedios son distintos. Ahora, el promedio puede ser que entre cualquier par de muestras se dé esta diferencia entre la 1 con respecto a la 2 o entre la 1 con respecto a la 3 o entre la 2 con respecto a la 3. Entonces, esta primera parte que vamos a ver hoy es un análisis que le denominaremos a priori porque vamos solamente a determinar si existen diferencias significativas más no entre qué par de muestras o entre qué par de poblaciones se encuentra esta diferencia. Ese será tema de otro tutorial al cual le vamos a llamar pruebas a posteriori. Bien, para entrar en materia veamos el siguiente ejemplo. Por ejemplo, consideremos una variable sobre la que actúa un determinado factor que puede presentarse bajo un cierto número de niveles K. Por ejemplo, consideremos un fármaco para bajar la temperatura que se administra a tres grupos de personas que cursan con distintos padecimientos y se mide el número de horas en que tarda en ceder la temperatura alta como medición del efecto causado. Así que tenemos un grupo de pacientes con gripe, otros con apendicitis y otros sanos, aparentemente, ¿no? Entonces, el factor que estamos considerando es si el tipo de padecimiento es un factor que afecta el número de horas en disminuir la temperatura. De tal suerte que le nombraremos K al número de niveles del factor, en este caso es la gripe, la apendicitis y los pacientes sanos. Le llamaremos NI al número o al tamaño de cada una de las muestras. Por ejemplo, los pacientes que tienen gripe son seis pacientes solamente, los que cursan con apendicitis son nueve y los que están sanos en este experimento fueron tres. De tal manera que el tamaño total del experimento es 22, que resulta de sumar 6, 9 más 7. En este sentido, los niveles del factor que influye, es decir, el tipo de padecimiento, en las observaciones, que son tres, o sea, la persona que padezca gripe, apendicitis o que esté sana. De tal manera que podemos representar cada uno de los valores en las muestras de la siguiente manera. Cada valor es X y J, donde X es el número de horas en que la temperatura baja en el paciente. J es el número de nivel del factor, es decir, el tipo de padecimiento, uno, dos o tres, apendicitis, gripe o que esté sano. EI es el número de datos en cada uno de los grupos. De tal manera que si nosotros, por ejemplo, tenemos el caso X4, 2, X4, 2 sería 1, 2, 3, 4, pero de la segunda muestra. De tal suerte que X4, 2 vale justamente 7. Esto es muy importante porque con base en esto vamos a tratar de explicar los parámetros que vamos a ir determinando para analizar nuestro problema. Entonces, primero vamos a formular las hipótesis. El tipo de, la hipótesis nula sería algo como lo siguiente. El tipo de padecimiento no afecta el tiempo en que el fármaco actúa para disminuir la temperatura del paciente. Como ven, no se trata nada más de saber si los promedios son iguales o diferentes, como en el caso de la TED Student, sino como un factor que es el tipo de padecimiento, el factor que es el tipo de padecimiento puede influir en el tiempo en el que actúa el fármaco. Entonces, vamos a hacer las siguientes precisiones. Ya sabemos que los pacientes que padecen gripe son 6, los que padecen apendicitis son 9 y los que están sanos son 7. De tal manera que N es 22 y K viene siendo 13, es decir, los grupos que tenemos. Voy a pasar estos para seguir con esta otra lámina. Lo primero que debemos de calcular es un factor de corrección, es decir, sumar las tres muestras. Cada uno de los datos, X y J, los vamos a elevar al cuadrado y los vamos a dividir entre el número o el tamaño total del análisis, que son 22. Para esto me voy a pasar a Excel. Acá ya tengo las muestras. Vamos a ver cómo subimos esto acá. Y este aquí. Aquí tenemos nuestra hoja de Excel. Creo que ahí se alcanza a ver. Entonces, para poder tener nosotros el factor de corrección, es decir, esta expresión de aquí. Voy a copiarla acá en Excel para que nos quede más o menos. Lo voy a poner aquí abajito. Ahí está. Ahí está. No quiere pegarse bien. No quiere pegarse bien cómo va. Pero bueno, lo que debemos hacer es sumar todos los valores para tener esta expresión. Para tener la expresión esta, que es el factor de corrección. Entonces, lo que vamos a hacer es sumar todas las Ys, todas las Js, desde I igual a 1 hasta acá. A ver si de aquí se puede pasar como fórmula. Entonces, aquí sí se pegó. Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sumar todos los datos. Es decir, vamos a hacer una suma. Y a este le vamos a llamar FC, o factor de corrección, como dice ahí. Lo que vamos a hacer es que vamos a sumar todos los casos. Desde I igual a 1 hasta NI y desde J igual a 1 hasta M. De tal manera que vamos a calcular la suma de todos los casos. Ahí tenemos. Esta suma la vamos a elevar al cuadrado. Y posteriormente, toda esa suma la vamos a dividir sobre el total de casos. Recuerden ustedes que ya habíamos dicho que el número total de casos era 22. Así que tenemos que el factor de corrección acá viene a ser 570.18. Voy a disminuir el número de cifras para que no nos haga mucho relajo el tener esto acá. Voy a dejarle dos cifras significativas. Excelente. Una vez que tenemos el factor de corrección, vamos a trabajar con la suma de los cuadrados totales. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a hacer otra vez una suma, pero le vamos a elevar cada dato al cuadrado y le vamos a restar el factor de corrección. Eso va a ser como una gran varianzota, ¿verdad? Una varianza grande del total de nuestros datos. Entonces, le vamos a llamar, si se fijan ustedes acá, en nuestras expresiones, dice aquí, suma de los cuadrados totales. Quiere decir que vamos a sumar igual todos los datos, x y j, ¿no? Pero en lugar de sumarlos y elevarlos al cuadrado, primero los vamos a elevar al cuadrado y luego los vamos a sumar. Una vez que hagamos esta suma, le vamos a restar este valor mismo. Pero como ustedes pueden ver aquí, esta se parece mucho a la expresión de la varianza. Y en sí es una varianza, es una varianza total, es decir, la varianza de todos los datos en nuestra muestra. Así que vamos a proceder y le vamos a llamar suma de los cuadrados totales. Para la suma de los cuadrados totales, como ya les había yo comentado, vamos a elevar al cuadrado cada uno de estos casos. Entonces, le vamos a decir suma de cuadrados, ¿verdad? Suma de cuadrados, ¿de cuáles? Pues de todos estos. Tenemos la suma de cuadrados de todos esos. Y una vez que lo hemos sumado, le vamos a restar. Voy a ponerle otro paréntesis acá. Le vamos a restar. El factor de corrección, ¿qué es este? Lo sobraron aquí. Voy otra vez a disminuirle el número de cifras significativas para dejarlo en dos. ¿Qué quiere decir esto? Que la varianza total de todos nuestros casos, de todos los pacientes que tenemos, es de 191.82. Esto quiere decir que si nosotros no separamos por grupos los casos, nos va a dar esta gran varianza. Ahora, vamos a calcular la suma de los cuadrados totales. Este fue el factor de corrección. Lo voy a poner acá. Voy a copiar la parte de la suma de los cuadrados totales para que ustedes la puedan visualizar. Y puedan, pues de alguna manera, darse cuenta. Aquí está, suma de cuadrados totales. Como les decía, fíjense ustedes cómo es la suma de cuadrados totales. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Fue que elevé al cuadrado todos los datos que tengo en mis grupos. Y luego le resté esta parte que yo le he llamado factor de corrección. Entonces, hasta ahí espero que todo vaya claro. Ahora lo que voy a hacer es calcular la suma de los cuadrados grupales. La suma de los cuadrados grupales, a diferencia de la suma de los cuadrados totales, toma en cuenta cada uno de los grupos. Cada uno de los grupos según si son. Fíjense, ¿qué quiere decir esto? Que primero sumo a los de gripe, los elevo al cuadrado y los divido sobre el número total de los pacientes que tienen gripe. Luego, esa fue la primera K, ¿verdad? Luego la segunda sería sumar todos los pacientes que tienen apendicitis, elevo al cuadrado, los divido entre nueve, que son los pacientes que tienen apendicitis. Y luego después sumo, además, todos los pacientes que están sanos, lo elevo al cuadrado y lo divido entre siete, que son los pacientes que están sanos. Y le resto nuevamente este factor de corrección. Sin embargo, observen ustedes la expresión. La expresión en sí es otra varianza, pero en este caso es la varianza de los grupos. Que acá le vamos a llamar suma de cuadrados grupales, pero en sí es una varianza, porque lo que estamos haciendo es analizar las varianzas. Entonces tenemos suma de cuadrados grupales. La suma de cuadrados grupales entonces sería, voy a poner triple paréntesis para empezar, voy primero a sumar. Los de gripe, ¿verdad? Esa suma la elevo al cuadrado y luego la divido entre el número de griposos que son, que son seis. Cierro paréntesis y luego lo que voy a hacer es que voy a sumar todos los que tienen apendicitis. Apendicitis y ya que lo sumé, lo elevo al cuadrado y lo voy a dividir entre el número de los pacientes que tienen apendicitis, que son nueve. Posteriormente, voy a sumarle todos los pacientes que están sanos. Voy a sumar los sanos. ¿Verdad? ¿Por qué sigue tintiniendo? No, está bien. Todos los sanos y ahora a todos esos sanos los voy a elevar al cuadrado y luego los voy a dividir por siete, que son el total de los sanos que están ahí. Y luego todo esto le voy a restar el factor de corrección. Me dio 167. También le voy a quitar cifras significativas para dejarlo en dos. Entonces, como ven, tengo tres varianzas. De tres, esta, que es el factor de corrección, perdón. Tengo dos varianzas, una que es la total, como si no tuviera diferencias de pacientes. Es decir, todos los pacientes en general, la varianza que tuvieron en el número de horas de bajarles la temperatura con ese fármaco. Y luego tengo la varianza que corresponde a los grupos individuales, tomando en cuenta que unos tienen grupo gripe, otros tienen apendicitis y otros están sanos. Entonces, tengo estas dos varianzas. Y voy a tener una tercera varianza, que es una varianza residual. La varianza residual, o la suma de los cuadrados del error, o también llamada varianza residual, es la que corresponde a restar la varianza total menos la varianza grupal, de tal suerte que yo voy a tener esta diferencia. Varianza total menos la varianza grupal. Y tenemos que es esta la varianza remanente. Como ustedes podrán acordarse, cuando estábamos empezando, decíamos nosotros que la variable X, en este caso, número de horas para bajar la temperatura, está en función del factor, que es el tipo de paciente, más menos un error. Y ese error es la diferencia entre considerar la varianza total menos la varianza grupal. Bien. Si ya tenemos esto, ahora lo próximo que sigue sería tener un resumen con nuestras fuentes de variación. ¿Cómo hago esto? Bueno, vamos a ir a nuestra hoja de Excel que tenemos acá. Factor de corrección, suma de cuadrados totales y suma de cuadrados grupales, o sea la varianza total y el error. Lo voy a pasar a una nueva hoja, lo voy a poner aquí, pero le voy a dar un pegado especial, solo los valores. Me volví a poner ahí el montón de cifras significativas que luego, ahí está. Voy a poner aquí un renglón y aquí le voy a poner, estas son las sumas de cuadrados, ¿verdad? O las varianzas. Este es el factor de corrección, esta es la varianza total o suma de cuadrados totales, esta es la suma de cuadrados grupales y este es el error. Entonces, los grupos que son, son tipo de paciente. Entonces, después yo voy a tener los grados de libertad. Los grados de libertad, en este caso, como yo tengo aquí el factor de corrección, este no lleva a grados de libertad, es simplemente es la intersección. La suma de cuadrados grupal de totales, tenemos que el total es 22, entonces aquí serían 22 menos 1 grados de libertad. Serían 19, nada más que lo está tomando con otro formato. Este formato de la celda es un número con dos cifras significativas. Entonces, bueno, en este caso los grados de libertad no tienen cifras significativas, formato de la celda es un número y aquí no le voy a poner cifras significativas. Son 21 grados de libertad. ¿Cuántos grupos de pacientes tenemos? Tenemos 3, entonces 3 menos 1 serían 2 grados de libertad. Y el error, como recuerdan ustedes, el error viene de calcular... Viene de calcular... La varianza del total menos del error, entonces aquí también sería la diferencia entre el total menos la suma del error, que son 2, y aquí los grados de libertad serían 19. Una vez que tenemos esto, vamos a obtener la media de sumas o la varianza media. La varianza media se calcula con la varianza sobre sus respectivos grados de libertad, de tal manera que aquí es 9.13, sería 167.6 sobre 2, 233.81, y aquí la del error sería 24.2 sobre 19. Nuevamente voy a quitar cifras significativas para que me quede más legible. Ahí está. Entonces, ahora estas son las varianzas medias. Entonces, para yo calcular el parámetro comparativo F... O Fc, como le hemos llamado en otras ocasiones, tengo que dividir la suma de cuadrados grupales sobre el error. Y con esto yo obtengo SF, que va a ser 83.81 sobre 1.27. Se me va a dar una cantidad muy grande, 65.83. Ese es mi parámetro comparativo. Ahora, veamos que este es el valor final que yo necesito obtener. Este es lo que yo le llamo Fc, o parámetro comparativo. El parámetro comparativo Fc va a ser igual a 65.83. Y ahora, tengo que obtener mi valor en tablas. El valor en tablas... En tablas de F, ¿verdad? El valor en tablas de F, o la probabilidad conforme H0, de que con estos grados de libertad ocurra este valor. Entonces, valor en tablas de F, con un alfa igual a 0.05, con 2 grados de libertad en el numerador. Y con 19 grados de libertad en el denominador. Bien, una vez que ya hemos calculado el parámetro comparativo, vamos a buscar nuestro valor en tablas. Ya habíamos dicho anteriormente que nuestro valor en tablas será con un alfa de 0.05, 2 grados de libertad en el numerador, porque este valor fue construido con este numerador, y que tenía 2 grados de libertad. Y con 19 grados de libertad en el denominador, porque el denominador de esta cantidad es este, que tiene 19 grados de libertad. Ahora, para buscarlo en tablas, voy a usar una tabla, que es esta, tabla de probabilidades de este señor, de este instituto tecnológico. Voy a buscar la F, que está, según esto, en la página 15. Voy a ir hacia abajo, hasta localizar la tabla F, la binomial. Habla de distribución binomial todavía, esta es binomial, todavía binomial, esta ya es de Poisson, esta es la normal estándar. Bien, esta es la distribución gamma, la T de Student, y seguramente que ahorita viene la G cuadrada, y luego vamos a ver la F, ¿verdad? La distribución F, como ven, es una distribución, este, como en forma de J. Entonces, esta es la expresión para integrar cualquier valor. Nosotros vamos a usar esta alfa, para ver dónde está este valor, con 2 grados de libertad en el numerador, y 19 grados de libertad en el denominador. Aquí está, miren, alfa, nu 1, nu 2, ¿verdad? Entonces, este es de un alfa de punto 10, vamos a buscar el de 0.05, que está aquí. Aquí está la tabla F de valores críticos, entonces vamos a usar 2 grados de libertad en el numerador, y 19 grados de libertad en el denominador, que es 3.52. Ese valor 3.52 es el valor de F en tablas. El valor de F en tablas, entonces, es, volvamos a verificarlo, 2, 3.52, es 3.52, es el valor de F en tablas. ¿Qué hacemos? Con nuestra hipótesis, si el valor de F es 65.8, quiere decir que no hay evidencia en favor de que más bien, hay evidencia en favor hay evidencia en favor de que el tipo de padecimiento es un factor que afecta el tiempo en que el fármaco hace efecto es decir, hay evidencias en favor de la hipótesis nula y si ustedes recuerdan de la hipótesis alterna, si ustedes recuerdan las hipótesis que planteamos, teníamos que la hipótesis nula era el tipo de padecimiento no afecta el tiempo en que el fármaco actúa para disminuir la temperatura del paciente y la hipótesis alterna dice así, el tipo de padecimiento afecta el tiempo en el que el fármaco actúa para disminuir la temperatura del paciente con los datos que nosotros tenemos acá dado que el parámetro comparativo es mucho mayor que el valor de tablas no podemos rechazar la hipótesis nula perdón, no se puede rechazar la hipótesis alterna es decir, se rechaza cero si el valor de la tabla es mayor que el parámetro comparativo entonces sería al revés otra cosa que nosotros podemos hacer es calcular la probabilidad exacta de ocurrencia de la hipótesis nula con este parámetro comparativo entonces para calcular la probabilidad exacta de ocurrencia de h cero para este valor de parámetro comparativo f lo que hacemos en Excel es buscar distribución f distribución f yo creo que aquí si dice devuelve la distribución de cola derecha de la probabilidad para un conjunto de datos entonces esta va a ser la probabilidad exacta para 65.8 con 2 grados de libertad en el numerador 19 grados de libertad en el denominador y nos da un valor muy pequeño es punto cero o sea 0.9 ceros no 8 ceros 287 quiere decir que la probabilidad de ocurrencia de la hipótesis nula esta hipótesis nula que tenemos nosotros aquí es sumamente baja es de 0.0000009 ceros puesto 8 ceros 287 es decir 0.12345678287 esa es la probabilidad esa es la probabilidad de ocurrencia de la hipótesis nula y bueno espero que haya quedado claro de todas maneras es necesario hacer unos poquitos más de ejercicios chao finalmente ahora vamos a ver cómo hacemos un análisis de varianza en past ya habíamos visto antes cómo copiar nuestros datos son los mismos datos que hemos trabajado ahorita y simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar este menú de univariate y aquí directamente nos vamos a el submenú que dice ANOVA Several Samples aquí tomamos la primera opción Several Samples Test ah es que no las no las ahí vamos a vamos a seleccionarlas verdad past siempre nos pide que seleccionemos antes nuestros muestras para trabajar volvemos a lo mismo el comando univariate vamos a ANOVA Several Samples Test y ahí directamente ya nos corre el trabajo vean ustedes como efectivamente nos pone la tabla nuestra tabla de resultados de varianza nos pone la varianza entre grupos es decir la varianza total nos pone la varianza dentro de grupos que es el error perdón aquí está la varianza total la varianza grupal y aquí la varianza entre grupos acá están los grados de libertad la media de cuadrados que es simplemente dividir 167 entre 2 nos da 83.81 24 entre 19 1.273 y finalmente para calcular el parámetro f simplemente dividimos 83.81 sobre 1.73 para darnos 65.83 vemos aquí como el cálculo de la probabilidad exacta de ocurrencia de la hipótesis nula es 2.86 por 10 a la menos 9 coincidente con lo que nosotros vimos en nuestros resultados que calculamos acá en haciendo los cálculos casi casi a mano en Excel aquí tenemos el valor de de f y acá la probabilidad exacta que calculamos con la distribución f llegamos a la misma conclusión no se puede rechazar la hipótesis alterna es decir existe suficiente evidencia en favor que el tipo de padecimiento es un factor que afecta el tiempo en el que el fármaco hace efecto que afecta la hipótesis que afecta